¿Me oyen? Sí. Buenos días de nuevo a todos. Vamos a empezar con la primera de los relatos que componen estas jornadas, que en el fondo, como acaba de bien decir el señor Azcona, la financiación de las universidades, habla sobre la financiación de las universidades, que es un tema que es recurrente, y es un tema recurrente en el debate y desde hace mucho tiempo, no es solamente. Es una preocupación esencial de las universidades, sobre todo de aquellas universidades que tienen unas menores expectativas de captación de fondos, porque tienen menos expectativas y capacidad de captación de alumnos de posgrado nacionales e internacionales. Esta conferencia es la primera de las quintas jornadas del fundraising y el mecenazgo, que están organizadas y que son consecuencia de la actuación del Consejo Social de la Universidad de Vigo y en muchos aspectos también de la insistencia y el tesón que Luis Espada nos ha puesto siempre durante todos estos años en hacernos saber que hay muchos agentes sociales y que todos son importantes en la universidad. Estas jornadas pretenden ser un punto de diálogo y discusión sobre la captación de fondos, es lo que dice nuestro eslogan. Pretendemos contestar algunas preguntas que están ahí, que son recurrentes y yo creo que van a ser enriquecedoras. Y, por lo tanto, agradecerle, por supuesto, al Consejo Social de la Universidad de Vigo, la propia universidad, el haber organizado estas jornadas que son de tanta actualidad. El mecenazgo universitario, que es un poco también de lo que se va a hablar aquí, tampoco es una cosa nueva. O sea, llevamos dándole muchas vueltas en las universidades. Lo que pasa es que, bueno, inicialmente empezamos con aquellas cátedras. Yo supongo que Luis se acuerda porque él fue uno de los pioneros en formar cátedras con algunas empresas. Luego estuvimos con las aulas empresas, luego con los emprendedores. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema razonablemente recurrente. Si bien es verdad que estos instrumentos, pues, eran unos instrumentos, digamos, que no llegaban o eran una ayuda colateral o una relación menos intensa que lo que se pretende o lo que las universidades estamos intentando hacer o están intentando hacer en los últimos tiempos con el tema de la financiación y del patrocinio filantrópico. Las universidades en estos últimos tiempos están retornando, evidentemente, cuando uno hace el análisis, y eso ya nos lo contarán en las próximas conferencias, de cómo se distribuye la financiación en los países anglosajones, que en cierto modo están inspirando todo este tipo de acciones en las universidades públicas europeas, no solo las españolas, sino también en general. Este tema es un tema razonablemente candente en las europeas, al mismo tiempo que en las americanas. También hay otros temas candentes, como la participación de la función pública en las universidades. Es decir, estamos en pleno debate, la universidad es debate, la universidad es efervescencia y siempre está abierta a todo tipo de conocimientos. En los últimos tiempos le estamos dando una importancia notable a la relación de las universidades con los alumnos y, sobre todo, con los antiguos alumnos. Visto desde el punto de vista de Mecenargo, como posibles usuarios de nuestros servicios y posibles financiadores de la universidad, como participantes y actores que fueron de nuestra universidad. Es decir, lo que le llamamos el fenómeno de alumni. En este sentido, el Consejo Social de la Universidad de Vigo es un poco el que tomó las riendas de la fortalecimiento y de la vinculación de la universidad con estos temas de Mecenargo y lleva haciendo una serie de actuaciones, entre ellas tenemos estas jornadas, el observatorio, la base de datos y todo lo demás, que intentan fortalecer la relación de la universidad con la sociedad y el fortalecimiento de los lazos y el prestigio de la universidad en la propia sociedad. En este sentido, uno de los activos más importantes con los que cuenta, yo creo que, en mi opinión, esto es una opinión personal, pero creo que el Consejo Social está de acuerdo, uno de los activos más importantes con los que contamos es toda la obra, todo el trabajo que ha hecho en este tema. Vamos a dejar a otro lado los temas en los que ha trabajado, que son muchos. Es el tema que ha desarrollado Luis Espada, sobre todo en este ámbito en concreto, desde que empezó como presidente del Tribunal de Garantías, donde yo creo que intensificó su interés por el tema de relación de la universidad con los alumnos. Posiblemente porque el Tribunal de Garantías le haya dado en su momento una visión más vanguardista o otra perspectiva diferente de la que teníamos otros miembros de la comunidad universitaria un poquito más, que veíamos la universidad un poco más de una forma introspectiva. No vamos a introducir a la persona, por lo menos yo, a mí me han dicho cinco minutos de introducción breve, entonces yo no voy a poner a introducir aquí la persona de Luis Espada, ni desde el ámbito personal, que para mí sería demasiado emotivo hacerlo en un sitio público. Tampoco desde el ámbito profesional, porque Luis Espada ha hecho, ha sido todo en la Universidad de Vigo, su trayectoria, y es que todavía está en activo, y sigue siendo catedrático de Ingeniería Química de la universidad. Pero vamos a ceñirnos en lo que respecta al tema de estas jornadas y tenemos que decir que, si algo hay que destacar de Luis Espada, es que siempre ha estado a la vanguardia del pensamiento universitario y en la universidad no hay nada que le sea ajeno. Ha sido un profesor, ha negado, ha sido un investigador ejemplar, un impulsor de la colaboración entre la universidad y la empresa, cuando en muchas universidades españolas esas palabras sonaban raras. Él ha impulsado y ha ejecutado y ha efectuado muchas investigaciones con muchas empresas y, sobre todo, lo más importante de él es que él fue el conductor, sin duda alguna, el protagonista principal del proceso de segregación de la Universidad de Vigo, porque había sido vicerrector de la Universidad de Vigo, delegado del rector de la Universidad de Vigo, y, sin duda alguna, sin Luis Espada, la Universidad de Vigo no se puede entender como se entendería hoy. Hay otros rectores que han participado y han trabajado, pero el proceso de puesta en marcha de la Universidad de Vigo es imposible entenderlo sin el Tino y el gobierno de Luis Espada Recarei, que lo ha conducido, en mi opinión, de una forma absolutamente ejemplar. Nosotros, durante todo este periodo que hemos trabajado con Luis de retor, y antes, porque antes éramos Universidad de Santiago y trabajamos igualmente con Luis, él es mi maestro, nosotros trabajamos además en el ámbito de la ingeniería química juntos durante toda la vida, yo aprendí muchas cosas. Por referirme a lo que estamos hablando ahora, que es en el ámbito de la relación de la universidad con los alumnos, he aprendido cosas como que los alumnos son nuestros usuarios, no son nuestros clientes, como dice alguna gente, que los alumnos son un agente importante de la Universidad de Vigo y son alumnos de la Universidad de Vigo o exalumnos durante toda su vida. Que, en ese sentido, las universidades es posible que nos hayamos olvidado muchas veces de ese tema. Consecuencia de sus enseñanzas, pues uno se va quedando cosas de Luis en la forma de hablar del día a día y yo me he quedado con muchas frases de él muy interesantes. Las más importantes son las que tienen que ver con su capacidad de crítica y de autocrítica. En este sentido, voy a dar tres frases que yo repito constantemente y que las he aprendido de él. La universidad pública no crea parados, lo crea la sociedad. Esa es una frase que la ha copiado mucha gente y que es un proceso de diagnóstico que yo creo que es tremendamente preciso. Pero también, desde el lado de la autocrítica, él dice que la universidad pública es endogámica y también es verdad. Ese es un ejercicio de reflexión autocrítico que tenemos que entender. Y, en mi opinión, la preferida mía, que no tiene que ver tanto con esto, sino que tiene que ver con la gestión universitaria en la que he participado muchísimos años, en mi caso en concreto, es la universidad es hiperdemocrática. Y creo que en eso también tiene un poco de razón. El tema del que nos va a hablar Luis ahora es el resultado de miles de horas de trabajo. Yo tengo apuntado aquí... He intentado hacer un cálculo, pero reconozco que he sido incapaz porque he empezado, dije, voy a decir un millón y empecé a dividir un millón por 365 por dos y me salían 114 años, dije, esto no puede ser, voy a pesar 100.000. Es el resultado de miles y miles de horas de trabajo en un campo donde, cuando empezó él, estamos hablando que yo tengo en la mente, no tengo datos, pero yo creo que empezó a trabajar en el Tribunal de Garantías y ya se interesó por el tema de los egresados desde el primer momento. Estamos hablando, pues, a lo mejor del año 2001-2002, cuando empezaron las primeras investigaciones que hizo Luis Espada sobre el tema, insistiendo en que es un colectivo que no se debía descuidar que hoy en día estamos aquí, pero en su momento, pues, a lo mejor estas frases no eran tan claras o no eran tan entendidas por la comunidad universitaria. Y en ese momento surgía una pregunta. Y nosotros sabemos algo de los egresados. ¿Y quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y cómo se contacta con ellos? Porque ahora queremos que los egresados vuelvan a la universidad, que nos ayuden a financiarla, que nos mimen y nos respeten y digan que han sido unos alumnos que han recibido mucho de la Universidad de Vigo, pero no sabíamos quiénes eran, no sabíamos dónde estaban. Bueno, pues, Luis Espada, evidentemente, con alguna corrupción, alguno de los cuales está aquí presente, que es Víctor, persona por persona, teléfono, carta, por todos los medios posibles, han ido recabando toda esa información de todos estos posibles alumnos, de todos estos alumnos egresados de la Universidad de Vigo. Y esto ha acumulado una serie de publicaciones que yo creo que tienen un valor incalculable para el bagaje de la Universidad de Vigo, porque ahí tenemos una labor hecha que otras muchas universidades están empezando a hacer ahora. y que van a tardar muchos años en hacerla, porque Luis lleva muchos años trabajando en esto. Ha trabajado, ha hecho estudios desde la transición del alumnado al trabajo, desde la experiencia académica y profesional de las personas tituladas, la evolución de la oferta académica la ha estudiado con 71.487 personas en 25 años, que es un trabajo pionero en toda la Universidad Española, también pionero en la Universidad Española, es el estudio de la situación profesional de las personas tituladas, y, en fin, una serie de libros y publicaciones que creo que son absolutamente ejemplares en la Universidad Española. Consecuencia de toda esta labor, pues, es la creación del sistema de gestión de base de datos de los alumnos egresados, que fue en primera instancia lo que llevó a que el Consejo Social, evidentemente, aprovechase todo este trabajo para crear el observatorio, producto del cual estamos aquí en estas jornadas. Entonces, dicho esto, el resumen es que Luis es una de las personas que más y mejor conoce el mundo universitario en España, sin duda alguna, y el mundo de la universidad pública en Europa, sin duda alguna también. Bien, así que aprovechemos esta conferencia y él nos va a hablar a partir de ahora del Observatorio de Cresados de la Uvigo como modelo de mecenazgo desde dentro. Muchas gracias. 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 Gracias.